La vida te brinda oportunidades en el camino, pero pocas veces te concede la dicha de coincidir con personalidades reconocidas. No todos los días te encuentras a un atleta que ostenta tres títulos olímpicos. El ídolo de herradura, pequeño pueblo de consolación del sur en la occidental provincia de Pinal del Río, Mijail López, confía en que puede alcanzar su cuarta medalla de oro en los Juegos Festivales de Tokio 2021. Así lo declaró a este redactor en el instante que compartimos en la capital cubana el fornido luchador del estilo greco-romano de los 130 kilogramos, hombre humilde, por encima de sus medallas de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. El abanderado de la delegación cubana a las últimas citas bajo los cinco aros llegará con 39 años a la capital japonesa, pero tiene la maestría suficiente para lograr el sueño de la cuarta diadema dorada al pecho. Gigante de estatura y como persona desea darle un cierre de lujo a su brillante carrera. Aseguró estar motivado porque sabe que puede seguir contribuyendo a la historia del deporte en Cuba. En estos tiempos de pandemia me he cuidado junto a la familia. Sabemos lo peligroso que es este virus, pero mantengo la forma física en casa hasta que se pueda regresar al gimnasio. Estos Juegos Olímpicos no me los quita nadie. Sentenció para finalizar el carismático luchador cubano. Estos Juegos Olímpicos no me los quita nadie.